¿En política hay que mentir acaso? Claro que ellos mienten a veces ¿Acaso no gana el más pendejo? Partida de cojudos, carajo Abuelita, ¿puedes usar tu voz más fuerte? Porque no se escucha, blica Ay, ya estoy vieja, poquita Entonces está diciendo que no está bien decir la verdad Ya no lo dije No me hueves, pues carajo No seas pendeja En política no, pues Hay casos que hay que mentir Ya me cansé Muchas gracias por la entrevista, Abuela Norma Lo mejor que has hecho, hijita, es irte Vengan a verme el 21 de julio Vengan a ver el candidato Ya no me jodan